Muy bien Vamos a guardar silencio, es el primer momento en que vamos a escuchar entonces vamos a estar todos en silencio Hola, muy bien ¿Me escuchas? Clarisa Hola Hola Clarisa ¿Cómo estás? ¿Estamos escuchando? ¿Sí? ¿Escuchas duro o escuchas pasito? ¿Escuchas bien? Bien, muy suave, muy fuerte Cami, mamá, escucha mamá 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 está hablando Hola Hola mi amor Cami, hola ¿Escuchas mamá? ¿Escuchas? Escuchas ¿Escuchas mamá? ¿Y qué hacemos las personas que en el día a día luchan para que saquemos a Guatemala adelante de estos proyectos? Yo también soy un poco emotivo a ustedes También Y bueno, mi corazón está con ustedes y gracias Mi amor bonito Mi reina Dios te bendiga Te amamos mucho ¿Cuál es la vida? Dios te bendiga Amé 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 ¡Gracias!